Tras vivir 13 años en Estados Unidos, Débora Barrios recibió en su casa en Westchester, al norte del estado de Nueva York, una carta que le notificaba que debía salir del país el 14 de mayo. La orden, emitida por haber violado una norma de tránsito en 2011, no fue cumplida para evitar no solo su deportación, sino la separación de sus hijos. Entonces, ella decidió refugiarse en la Iglesia Metodista Unida de San Pablo y San Andrés, en la isla de Manhattan. Claro, es una especie de prisión domiciliaria en una iglesia. El tiempo que sea necesario, lo estoy haciendo por mis hijos, mi familia. Una familia que conforman ella, su bebé de dos años y Kenner. Su hijo mayor de 10 años vive con familiares y entre lágrimas implora a las autoridades estadounidenses que no se lleven a su madre. Me ha ayudado mucho con mi tarea y no puedo imaginar tener a mi mamá muy lejos de mí. Casos como el de Débora Barrio se han convertido en el pan de cada día de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Para los funcionarios de la administración de Donald Trump, no hay duda en que el criterio de seguridad nacional debe prevalecer frente a casos como el de Débora, pues ella violó la ley estadounidense al llegar de manera ilegal al país y desde su perspectiva, peor aún, cometió otro crimen. Lo que queremos que hagan es dar acceso sin restricciones a la Policía Federal a la cárcel del condado, tomar la custodia de alguien que está ilegalmente en el país e incluso cometen otro crimen contra los ciudadanos de este país. Pero desde el punto de vista de los indocumentados y de las autoridades de Ciudades Santuario como Nueva York, en ambas instancias no se cometieron crímenes sino contravenciones y por eso las razones humanitarias deberían ser la prioridad. Ahorita para ellos soy una persona fugitiva, pero ellos criminalizan la inmigración y estoy aquí para hacer el cambio. El caso de Débora Barrios es también común en las ciudades santuario, a las cuales la administración Trump acusa de proteger a los inmigrantes ilegales, además con argumentos como este. Las ciudades santuario no protegen a las comunidades de inmigrantes, las ponen en peligro. Pero las administraciones de ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y Nueva York rechazan estos argumentos. En medio de cuál debe ser la prioridad, la seguridad nacional o las razones humanitarias, se debate el futuro y la unidad de familias como la de Débora Barrios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.